Este martes la palabra conclave y cardenales se escuchará en repetidas ocasiones, pero ¿sabe usted qué es, quiénes participan y qué hacen? En la siguiente nota se lo contamos. El término conclave procede del latín, conclave, que significa bajo llave, que es el estado en que se encuentran durante varios días los cardenales, también llamados príncipes de la iglesia, en un periodo determinado para escoger al próximo papa. No hay papa, ¿por qué ha muerto o por qué ha renunciado? Los cardenales de todo el mundo se reúnen para elegir al nuevo santo padre. El conclave más largo de la historia fue en 1268, tardaron tres años en ponerse de acuerdo y sentar en el trono de Pedro a Gregorio X. En contraste con ese eterno periodo de deliberaciones fue elegido julio segundo, en 1503, en el conclave más corto de la historia, tras apenas 10 horas de reunión. El pasar de los años ha cambiado el procedimiento de elección del obispo de Roma. El primer conclave prácticamente se tiene en el siglo XIII en Viterbo, porque se reunieron los cardenales para elegir al papa. En aquel momento eran 18 cardenales y pasaron los meses si no lo elegían. Y fue a partir de allí, de Viterbo, donde el papa que sale electo ha aprendido la lección y hace el primer documento donde deja definido que quizá efectivamente eso sea lo más conveniente, encerrarse bajo llave. Luego eso se mantiene así durante siglos hasta que es vuelto a modificar por Pío X en el 1904 y la siguiente modificación la hace Juan Pablo II en 1996. ¿Qué modificaciones hace Juan Pablo II? Pues podríamos decir que Juan Pablo II adapta un poco la reunión aquella, pues no sé, como a las comodidades del mundo moderno. Una vez inicia el conclave, hay dos cosas que hacen los cardenales, que son sus principales atribuciones durante este encierro. El primer cardenal saca el voto y dice en voz alta el nombre, se lo pasa al segundo. Este segundo revisa que ha dicho el nombre que ha salido, que está ahí escrito. Y el tercero también lo corrobora, pero atraviesa aquel voto con una aguja y un hilo. De tal manera que van pasando todos los votos y van quedando cosidos en ese hilo, para que luego no se diga que apareció un voto, haya tirado, que no lo contaron. Una vez existe el consenso entre los electores y el cardenal acepta ser el papa, el purpurado es quien escoge el nombre que adoptará para su labor como sumo pontífice. Mario Zelaya para Télévus.